Bueno, pues queréis explicar un poquito, tanto tú como José Vicente, en qué consiste vuestro negocio para poder llegar a empezar a responder dudas y consultas que puedan llegar a tener los estudiantes. Empecéis, ¿quién queráis? Claro, como quieras. Bueno, pues buenos días. Yo me llamo Diana Barceló, ella es Julieta, viene acompañándome hoy. Y bueno, pues yo soy gerente de una clínica de fisioterapia en Alicante. Monté la clínica hace más o menos 13 años ya. Estaba en Federico Soto, podéis verla en Facebook, por ejemplo, somos bastante activos. Y bueno, cuando yo monté la clínica, primero la monté con una socia que por problemas familiares tuvo que dejar la clínica. En ese momento lo de emprender, vamos, modelo de negocio, plan de negocio, todo eso no existía. O sea, lo que tenéis ahora, lo que acaban de hablar, eso no había absolutamente nada de eso. De hecho, era muy raro porque había trabajo y nadie pensaba en montar una clínica o en hacer nada parecido. Mi experiencia personal fue que cuando terminé la carrera, carrera que estudié con Paco en Murcia, me fui a trabajar fuera. Me fui a Francia, me fui a Bélgica y cuando volví a Alicante, pues bueno, la verdad es que no tenía nada que ver con lo que yo había hecho afuera. Y ahí había un choque y decidí pues el háztelo tú mismo y pedir un préstamo como todo hijo de vecino y montar una clínica. Algo que empezó como algo pequeño, que luego fue creciendo, que luego ha ido decreciendo, según el mercado, según mi vida, según lo que me apetecía y no me apetecía hacer. Y poco más en ese sentido, la verdad. Lo que es la clínica, bueno, ya luego me preguntaréis si necesitáis saber algo más de eso. Aparte una cosa buena también que tiene ella, que hace más cosas aparte solo de fisioterapia. Bueno, intento, sí. Eso es cuestión de lo de los poderes. José. Bueno, yo soy José Vicente Toledo, muchos de vosotros me conocéis también. Y comparto vivencias y experiencias de la parte que ha dicho Diana, pero también pues tengo algunas particularidades que lo hacen un poco diferente. Luego iremos andando y según las preguntas que nos vayáis haciendo, iremos explicando un poco el modelo de negocio o lo diferente. Yo vengo también de familia fisioterapeuta, tengo antecedentes en la familia. Y lógicamente, tanto medicina como fisioterapia era mi primera opción universitaria. No la he visto en primera instancia. Soy licenciado en biología. Y después de una actividad de la licenciatura en biología, tuve la posibilidad de ir a la creencia de la tierra ya como abuelo, o buscarme la vida, o buscarme, o intentar una última opción en el campo de la salud. Tanto en medicina como en fisioterapia, que era lo que había vivido en casa. Y lo que, pues, uno muchas veces se ve influido por los antecedentes familiares que tiene en su casa. Mi primera opción era medicina, no era fisioterapia, pero lógicamente por diferentes motivos pues tampoco pude entrar. Lo intenté después como titulado y bueno, en una u otra opción al final pude ser diplomado en fisioterapia. Y tal como estaba la perspectiva laboral en el campo de la biología, ahora está mucho peor, pero en aquella época tampoco estaba demasiado bien. Y además que tampoco era la carrera que yo había pedido por iniciativa propia, pues decidí en un momento determinado, antes de empezar a perder muchos más años en el campo de la biología, dedicarme a la fisioterapia y que por los antecedentes sabía que un poco más de facilidad se iba a tener. Lógicamente, y eso es innegable. Estando ya en el segundo curso, montamos lo que ahora es el centro de fisioterapia tal y como hoy lo conocemos, aunque con diferentes modificaciones, ampliaciones y reestructuraciones. Y el modelo de negocio un poco ha sido el heredado por diferentes aspectos, en este caso por el familiar que es mi padre. Yo parto de la vivencia de una situación muy parecida a la que decía ella. Yo he vivido un mundo de la fisioterapia sin ser titulado, pero un mundo mucho más pequeño del que es ahora, en el que todo el mundo se conocía, en el que había uno o dos congresos al año, solo vinculados por una asociación que era la Asociación Española y que era como una familia. Con el paso de los años esto se ha ido ampliando, ha ido yéndose un poco de madre en el buen sentido, en el buen sentido quiero decir porque hay más titulados, hay más competencia, el mundo de la fisioterapia se conoce mucho más y mejor en la sociedad. Yo recuerdo y no hace tanto, ella coincidió conmigo, era bastante difícil que una persona de la calle pronunciara la palabra fisioterapeuta sin engancharse. En una AEP con la que no salíamos en los medios de comunicación, en los que no salíamos tratando al rey cuando se fracturaba la cadera, etc. Y esto ha cambiado mucho y digo que a mejor. Digo que a mejor porque el mundo de la fisioterapia en todos los sentidos ha salido ganando. Pero claro, eso implica un modelo de competencia que va inherente al desarrollo de la profesión como todo el mundo la conoce. Y a partir de ahí empiezan a salir diferentes ideas innovadoras de las que yo reconozco que estoy bastante alejado. Y bueno, me voy poniendo al día pero de forma progresiva. Yo hace unos años era completamente contrario, no compartía nada la figura de... Bueno, las redes sociales es que ni existía, como dice ella. Pero ya se veía por ahí algún centro de fisioterapia que tenía un comercial. Y yo eso lo veía como algo exageradamente inaudito. Es que no tiene sentido porque el trabajo de un fisioterapeuta estaba muy encuadrado en un campo. Pensaba yo que ahora no tiene nada que ver porque se ha abierto y lógicamente ha cambiado muchísimo. Pero algo que se veía de forma extraordinaria, Bueno, pues sí, un comercial que fuera a diferentes asociaciones, que fuera a colectivos, incluso porque no a médicos, o a especialistas en medicina, o a grupos de pacientes, o a comercios. Lo que poco a poco ya Paco se ha ido contando en la carrera y uno se puede hacer la idea. Después salió de las redes sociales. La ventaja de que sin la necesidad de tener un comercial uno puede salir a la calle y abrirse a mucha más población. Entonces, hay conceptos en los que tengo que manejar de forma progresiva, pero sí que es verdad que mi modelo de negocio o el modelo de negocio que yo he heredado y el que he seguido funcionando va adaptado también a un grupo de pacientes o de usuarios o de clientes que se ha abierto con el paso de los años, lógicamente, pero también influido por una serie de factores, como uno importante es que no es mi ocupación principal ni tampoco era la de mi padre. Y eso ha marcado un poco también el sentido no tan crítico de cuando uno tiene un negocio como su única ocupación. Desde el sentido que yo lo veo, eso ha influido de forma negativa porque uno no termina de empeñarse tanto como cuando solo tiene ese medio de existencia y digamos que es como un complemento a su actividad que tiene en otro sitio, en este caso mío en la universidad y en el caso de mi padre en un hospital. Eso tiene una serie de defectos que, lógicamente, ahora es imposible porque es muy difícil que uno tenga un trabajo ya en una institución pública como antes pasaba con la familia de los fisioterapeutas que formaban ese pequeño grupo de población. Ahora hoy día es muy difícil que una persona tenga un trabajo en una institución pública de fisioterapeuta y luego complemente esa actividad en el ámbito privado, que antes era muy frecuente. No digo imposible hoy día, es posible, pero es cada vez más difícil porque todo el mundo sabe las limitaciones que tiene el sistema de salud y además, visto lo visto, tampoco es quizá lo más recomendable. Apostar un poco la trayectoria y perder una serie de años para dedicarse a una institución pública rígida, sin posibilidad de cambio, con dificultades en ese sentido, uno tiene que valorar qué es lo que quieren en su trayectoria y sin cerrarse ninguna puerta, pero siempre, por lo menos, tener una mirada marcada hacia un sentido y seguirla, aunque luego la vida puede dar muchos cambios, pero inicialmente plantearse una dirección. Y bueno, luego si queréis explico un poco más el modelo, hacia qué va dirigido, cómo lo gestionamos y qué dificultades, ventajas, inconvenientes hemos tenido y cómo ha cambiado con el paso de los años. Yo creo que merece la pena que preguntéis vosotros mismos, porque yo tengo preparadas preguntas, pero no sé si os merecen la pena. Sabéis por qué lo digo, ¿no? ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna duda que tengáis, diferencias de modelo de negocio? ¿Algún interesa conocer la vivencia de cada modelo? ¿En qué sentido? ¿La vivencia es en qué sentido? Pues, señor presidente, el mismo modelo tradicional, no es básico, no es definido, yo quiero saber en qué sentido es por eso. Vale, he dicho tradicional y al sentido, tampoco conozco a Diana, nos hemos conocido hoy y hemos cruzado cuatro palabras, ¿vale? Pero quiero pensar, o por lo menos pienso que mi modelo de negocio es un poco más tradicional, en el sentido de que a un porcentaje relativamente importante trabajamos con seguros de salud. Llevamos muchos años en el mercado, estamos en San Vicente, es una población que ha crecido también, bueno, para bien o para mal, y con toda la modestia del mundo somos también un poco referencia en la zona, cada vez menos lógicamente, porque el mundo de la fisioterapia cada vez es mucho más amplio, pero en la parte, en la época en la que no había tantos centros, en la que no había tantos fisioterapeutas, pues bueno, en una población en la que la primera o el primer centro de fisioterapia se montó hace casi 15 años, como dice ella, pues juega su poco con esa ventaja, ¿no? Y poco a poco han ido abriendo, lógicamente, nuevos centros y seguirán abriendo, pues, muchos más, ¿no? Y digo que la tendencia ahora del mercado en el campo de la fisioterapia, en el caso de que alguien decida montar un centro o una clínica, tal como está el precio del metro cuadrado, el precio de los locales o el precio de tal, si alguien se interesa por montar una clínica al uso, ¿vale? Ha cambiado respecto a lo que antes se podía hacer, por motivos económicos y por motivos laborales también. El hecho de tener otro trabajo te permitía decir, bueno, pues empiezo y no dependo exclusivamente de este sueldo, si la cosa me va mal sigo teniendo mi trabajo y eso es lo que se hacía mucho antes y lo que justificaba un poco que la gente que trabajaba y tenía una plaza fija en algún sitio montara luego algo privado como complemento, pero sin ninguna preocupación más de la necesaria porque tenía su trabajo principal, su ocupación principal, ¿no? Y eso es lo que ha generado un poco, pues, eso, esas situaciones en algunos fisioterapistas que son ya antiguos, ¿vale? O que han dirigido ese sentido. El modelo de negocio que se trabaja en este caso es en un porcentaje alto con seguros de salud, ¿vale? No digo del 100%, pero también se tratan, lógicamente, de pacientes privados, pero, pues, bueno, en la época en la que se atendía muchos, bueno, muchos años, o muchos convenios ya hechos con diferentes aseguradoras, nosotros hemos entrado de forma voluntaria, nadie nos ha obligado, lógicamente, y eso es completamente ilícito y cada uno es digno y libre de hacer lo que considere, pero, bueno, eso tiene una serie de ventajas y tiene una serie de inconvenientes que, lógicamente, no estoy exento de conocer, se conocen, y hemos decidido tirar en ese sentido. No cerramos al paciente privado, lógicamente lo tratamos, y lo tratamos tal como está la tendencia ahora en el mercado, tenemos un equipamiento importante, tenemos unos metros amplios que nos permiten tratar a un número elevado de pacientes, porque todo el mundo entiende que, pues, bueno, la cuota económica con un paciente de un seguro de salud es diferente a la de un paciente privado, las tarifas son distintas, luego, si queréis, lo comentamos, y para que los números salgan, pues, tienes que manejar un volumen elevado de pacientes, pacientes o clientes, y a partir de ahí ir dando el mejor servicio con los medios disponibles y ajustándote también a los márgenes económicos que tienes que manejar, intentando hacer las cosas lo mejor posible y con el máximo respeto por el paciente y con los mejores resultados que uno, con su capacidad y sus habilidades, puede generar. No quiero hablar demasiado más, quiero pasar, y a partir de ahí, pues, según la conversación y la información que ella nos vaya comentando, pues, ir dirigiendo a la pregunta. Te lo tengo aquí, ¿vale? Vale, genial. ¿En qué se diferencia mi modelo de negocio del suyo? Vale, pues, cuando empecé, yo no tenía compañías privadas porque el acceso era bastante difícil a ellas y, básicamente, veía pacientes privados, ¿vale? No veía aseguradoras de salud. Ahora, pues, tengo bastantes aseguradoras de salud y también veo pacientes privados. Yo creo que en lo que nos diferenciamos, ¿vale? Primero, en que yo sí es mi negocio y, vamos, no te digo que mato, pero, ¿sabes? Ya que es algo que me ha costado y que, bueno, y que lucho por ello y que me ilusiona todavía hoy, ¿sabes? Después de 14 años. Pero sí que es verdad que ha sufrido muchos cambios. Al principio era una clínica ya heredada porque ya era una clínica que existía y se deshicieron un poco de ella, nos la vendieron. Con lo cual ya venía un poco viciada, pues, bueno, hubo que transformar algunas cosas. Después eso empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Vamos, que empezamos dos y acabamos siendo ocho fisioterapeutas, ¿vale? Con lo cual tuve que ampliar el espacio. Pasamos de 150 metros a 300 en el centro de Alicante, que hay que mantenerlo. Y no solamente eso, sino que además los servicios también la gente nos iba pidiendo otras cosas, ¿sabes? No solamente fisioterapia y osteopatía. Ya no te hablo de especialidades dentro de la fisioterapia, ¿vale? Porque eso ha venido después. Sino otros médicos, otras disciplinas afines a la nuestra, en la que ya llegó un momento que dije, bueno, para mandarlos a otro sitio, mejor que lo hagan aquí, ¿sabes? Con lo cual, pues, aumentamos el espacio, aumentamos los profesionales. Por la coyuntura, no solo económica, sino mi coyuntura personal, bueno, hubo un momento en el que me di cuenta de que él ocupaba demasiado tiempo de mi vida. Demasiado, demasiado hasta el punto de que si tenía una persona enferma en mi casa, un familiar enfermo, no me podía ocupar de él porque tenía que estar en la clínica. Y bueno, o sea, ya llegó un momento, me hizo reflexionar y más que darme alas, que era lo que en realidad se suponía que era eso, me las quitaba. Con lo cual decidí hacer decrecer el negocio y hacerlo más pequeño, volver un poco a los orígenes, hacer solamente fisioterapia y osteopatía, y dentro de la fisioterapia, fisioterapia especializada en otras cosas, ¿vale? Que me gustan, porque eso sí, solo hago cosas que me gustan, ¿vale? O sea, ya que me he empeñado en esto, por lo menos que sean cosas que me gustan. Y bueno, pues, al hacer decrecer el modelo de negocio, y ya os digo, sin nada de saber plan de negocio y todas estas cosas, yo esto lo he aprendido sobre la marcha, ¿vale? Porque mi familia nadie es empresario y mucho menos fisioterapeuta. Entonces, pues, en estos últimos tres años he cambiado, digamos, mi modelo de negocio. Sigo viendo aseguradoras de salud en lo que es fisioterapia, pacientes privados, y además yo hago cosas fuera, ¿vale? A mí llegó un momento que la clínica ya no solo me ataba a nivel personal, sino también sentía que me ataba a nivel físico, ¿vale? Que yo necesitaba como salir. Y a mí me gusta hacer cosas un poco distintas. Y bueno, pues, dentro de eso, pues, cubrir a lo mejor eventos deportivos, dar alguna charla en algún colegio, hacer cosas un poco distintas, luego en mi vida personal, pues, a nivel literario también, cosas diferentes, ¿vale? Pero sí que creo que nos diferenciamos en que mi modelo de negocio al principio era hacia el crecimiento, ahora es hacia decrecer, porque yo quiero, y a nivel económico, pues, yo creo que gano más dinero ahora, si eso os interesa, ¿vale? Y tengo menos responsabilidades y vivo mucho más feliz. Así que, bueno, lo que es el espacio físico, está bien tenerlo según como tú ejerzas tu profesión, ¿vale? Que sea más o menos grande, pues, ya depende de los metros que tú necesites para desempeñarla, pero en realidad donde van tus manos vas tú, ¿sabes? Y, bueno, yo veo muchos pacientes que no trato con las manos y no me preguntéis cómo. Pero, bueno, a veces hablando con ellos o incluso teniendo una relación, digamos, un poco distinta, pues, puedes llegar a tener un plan de acción con un paciente, un entrenamiento, yo puedo hablar con pacientes que no están físicamente en Alicante, ¿vale? Hago cosas en Francia, por ejemplo, hago tratamientos o doy clases todas las semanas por Skype de reeducación postural, que es algo que me gusta mucho. Entonces, todas esas cosas dependen un poco de cómo tú lo quieras vivir. Es decir, pero yo soy un poco distinta, ¿sabes? Que no soy muy al uso, no soy muy al uso dentro de lo que es el sistema convencional de clínicas de fisioterapia. Hubo otro tipo de... hicimos hace un tiempo otra charla y me preguntaron si yo volvería a emprender de la misma manera que lo hice hace 14 años, a día de hoy, sabiendo lo que sé. No, no lo haría. Estuvo muy bien, no me arrepiento porque es un aprendizaje, pero ahora lo haría de otra manera, ¿vale? Lo haría igual con menos espacio, como lo estoy viviendo ahora, y de una manera mucho más libre, mucho más sin tanta responsabilidad, tanto agobio, y al final eso los pacientes también lo sienten, ¿sabes? Y más serena, también es una etapa de la vida, pero bueno, coincide un poco en tiempo. Perfecto. ¿Alguna queréis añadir algo, apostar algo? Yo le quería preguntar a Esther que si, por ejemplo, la herramienta que ella propone y que he estado viendo por aquí, que hay varios modelos que he visto también por internet y tal, de empresas que se están dedicando ya a este tipo de servicios, si esas formas de emprender en salud, da igual que sea en fisioterapia o en cualquier tipo, esos formatos nuevos de empresas, más libres, incluso con más movilidad, los tenéis dentro de planes de expansión o incluso la propia aplicación puede llegar a dar solución y respuesta a nuevas necesidades, como por ejemplo, el que pueda llegar a necesitar quedar con gente en esos sentidos, como decía ella. Totalmente. O sea, por ejemplo, nosotros en la plataforma, de hecho, está desarrollado un módulo, por ejemplo, lo que está haciendo ella, que es una clase vía Skype, vía online, que son plataformas más, están recogidas, y esa es, por ejemplo, una manera de innovar en vuestras propias consultas, eso es una innovación en la forma de acercarte a tu cliente, el poder acceder de esa manera. Eso está planteado en nuestra plataforma particular, está ya planteada, está estudiada hasta que se lance. Lo que sí me gustaría apuntar, porque yo lo que también os puedo aportar aquí, estáis hablando, por ejemplo, de forma muy particular en clínicas de fisioterapia, y también estamos viendo modelos que han empezado también hace 15, 16 años, en la que estáis hablando de tanto compañías aseguradoras como también del cliente privado. Me gustaría aportaros un poquito nuestra experiencia desde hace ya tres o cuatro años, en la que hablamos con muchísimas clínicas, en las que tenemos opciones, en algunas veces asesoramos en plan de marketing. Yo creo que a partir de ahora y hoy en día, yo creo que tenéis, sobre todo al principio, ya que vais a empezar, que lo habéis apuntado muy bien, tú has dicho una cosa que es muy importante, es hago lo que me gusta. O sea, yo creo que cuando alguien empieza, es muy importante también que empiece haciendo lo que le gusta. Siempre hay tiempo, si es necesidad hacer otras cosas que nos gusten menos. Por tu parte has apuntado que empezáis a un modelo de negocio en la que ya tenéis un cliente, casi el 90% ocupa, es la parte de seguro privado. Perdona, de seguro, que viene paciente por seguro. Un poco menos, pero bueno, según la de un porcentaje. Lo comento por una cosa, si os ponen casos prácticos, yo me encuentro con clínicas de fisioterapia que son totalmente privadas, funcionan perfectamente. En el caso, por ejemplo, hay una clínica en Madrid que funciona perfectamente, venían de Asturias, empezaron la clínica de fisioterapeuta, empezó él, hacía todas las horas del mundo, porque, vamos, de hecho, yo le gestioné, le planifique yo la agenda y yo le decía, la gente que lo lleva es su futura mujer que trabaja en una compañía de auditorias y le decía, pero ¿cuándo descansa este chico? O sea, que lo tienes todo el día trabajando. O sea, tenía horas ocupadas. El feedback de la gente era súper bueno, ampliaron dos a tres, cuatro, cinco fisioterapeutas son ahora, todo lo gestionan a través de cita online, porque para ellos es muy cómodo, no tienen a nadie fijo en el teléfono, son horas que están visibles, que son reales y la gente las coge y funcionan. La gente cuando no va, anula, os puedo, el feedback es buenísimo porque la gente se ha acostumbrado, en su página web tienen, de hecho, tienen una integración incluso amoldada a su imagen, etcétera, y todo lo vuelca y funcionan solo con privado. La semana pasada estuve en una clínica de rehabilitación que también tiene bastante prestigio en Madrid, llevan muchísimos años, les pasa el caso contrario, quieren irse al privado, pero prácticamente viven del asegurado y prácticamente, yo cuando me comento lo que estaban percibiendo, te da vergüenza ajena, o sea, vergüenza ajena porque así como a algunas le quedaba un margen, bueno, os pongo un caso, o sea, yo voy a hablar de números porque creo que también os interesa, en algunos les estaba revertiendo cuatro euros y medio por paciente y había algunas que eran dos euros con setenta, entonces tú dices y prácticamente si su 96% de gestión viene a través del asegurado, ¿qué le pasa? Que quiere pasarse, quiere aumentar su cliente privado para tener algo de rentabilidad, porque si tienes un negocio es para que tenga rentabilidad, les está costando muchísimo, primero porque ya vienen de muchísimos años, casi casi más de veinte años con la clínica y a su cliente, al cliente que tienes de toda la vida no le puedes pasar a privado, tienes que seguir manteniendo el seguro. Consejo, que es que lo hago mucho y me enrollo, el consejo es al final se convierte cuando estáis planificando en saber qué cliente queréis, tienen cabida los dos, pero tenéis que empezar por el que queréis, en función del que queréis, quiero tener una combinación mixta, privado más asegurado, pues tengo que tener una estrategia de acercamiento para el asegurado, que será a través de las compañías de seguro, pero tengo que tener una estrategia de comunicación para atraer al privado y ahí es donde entra, para no darles que echar la puñita de tal, o lo podéis hacer vosotros, porque al final también el aprender en un mundo online, vosotros mismos podéis manejar, o hay empresas como la nuestra, o puede ser nosotros, que os ayudan a decir cómo me acerco a ese cliente privado, qué estrategia tengo que tener, offline y online o combinada, a través de contenido, a través de mi imagen, al final, cuando alguien llega en busca de un fisioterapeuta y lo busca en la red, volvemos a la misma búsqueda, imaginaos que entra en un portal como el nuestro o similar, hace una búsqueda de fisioterapeuta, le sale un listado de fisioterapeutas, van a ver vuestras imágenes, los centros, la imagen del centro, o sea, la gente, cuando a la hora de decidir, influyen muchísimos factores, desde el profesional que es súper importante, de la, digamos, el feeling que se convierte, desde las imágenes, desde la cercanía, etcétera, pero siempre, vuelvo a repetir, tienen cabida los dos, pero es una estrategia que tenéis que definir, y tenéis a los dos, y tenéis que, y son dos tipos de clientes, ahí ya tenéis dos clientes diferenciados, es un paciente, pero son dos clientes, uno que tenéis que atraer, que vendrá por la aseguradora, y otro que es el privado, que es el que os va a dejar rentabilidad, y que tenéis que saber atraerlo. Disculpa, y en tercero, el que viene por la aseguradora y se convierte en paciente privado, también, también, porque estábamos en el caso, pero bueno, yo ahí ya entro, porque bueno, cuando hablo, porque esa conversión del asegurado a privado, yo cuento... ¿Utilizando la plataforma de que el paciente de seguro de salud viene ya recomendado a un médico, viene ya con un trabajo que ha hecho, y luego si va a pensar en un sitio de fisioterapia, va a pensar en el estudio, y no va a pensar en él? ¿Es que esa parte también es un cauce de clientes importante? No, totalmente, al igual, por ejemplo, yo siempre lo digo en las plataformas, por ejemplo, como la nuestra, cuando llega un paciente en busca de una especialidad, al final, los demás que están en la plataforma ganan, porque cuando tú llegas a una plataforma que realmente te da seguridad y el día que yo busque un fisioterapeuta voy a buscar en la que estoy, ¿no? y es exactamente lo mismo. Vale, ya que estáis hablando de, ¿quiere decir algo de eso, José o...? Yo, bueno, yo sí que me gustaría que la gente preguntara un poquito más y te dejáramos un poco más entre la mañana y sí que tiene ya lo que he comentado también al final de mi intervención, cada uno tiene que tener muy claro el modelo de negocio que tiene que tener y quiere tener y sobre todo al principio apostar por él. Durante los primeros años daros un margen, un margen de confianza y un poco de paciencia para desarrollar ese modelo. Es difícil abrir todas las cosas a todas las especialidades, a todo tipo de pacientes, hacer domicilio, escoger compañía, escoger privados, porque cuando llega un momento va a ser muy difícil volver atrás y una vez que pasas la línea es lo que decía ella o abres el negocio y creas otra estructura para tratar a otro segmento de paciente diferente o no puedes hacerlo. Porque está claro que con los mismos medios y con los mismos recursos cuando ya has acostumbrado a un modelo de tratamiento y a un modelo de actividad es difícil cambiarlo. La manera más sencilla es abrir un poco otro segmento diferente al anterior para encauzarlo en ese sentido. Por eso digo que al principio tener un poco de paciencia y daros un margen de tiempo para dirigirnos al segmento de usuario, cliente, paciente por el que vosotros apostéis. ¿Preguntas? ¿No queréis decir nada? ¿Tenéis aquí a José para poder hacerle preguntas de empresa en vez de electroterapia y no le hacéis ninguna? ¿Ni nada de eso? Ya, perfecto, bien, bien. Yo tenía una pregunta para mí la clínica si tenéis experiencia en dónde sería el lugar para ir a dónde sería mejor en un sitio céntrico pero sabéis que vas a pagar más aquí y más o ir a un barrio más apartado pero también que no hay servicio y para dar servicio ahí. ¿Cómo estaría? Madre mía, vaya, vaya, vaya pregunta. Esto es planificación de todos modos, pero bueno que... ¿Puedo contestar? Sí. Pues mira, es algo que me pregunté también al abrir la clínica. Ahora ya no sé si realmente es tan importante o no pero al principio en una ciudad como Alicante que al final yo no sé si tu idea es hacerlo aquí o en otra ciudad pequeña o digamos de las mismas dimensiones aquí hay una creencia que si estás en el centro eres bueno. Puede ser una patata, ¿vale? Pero esa sensación de que si te mueves en el centro pues ya eres bueno de antemano pues yo creo que la gente sí lo tiene luego obviamente tienes que demostrarlo pero en una ciudad como Alicante creo que estar en el centro en ese momento era importante. Ahora con la presencia online y según al segmento que tú te quieras dirigir de pacientes, ¿vale? Según cómo te lleguen según en lo que te quieras especializar según pues ahí ya depende de dónde lo quieras hacer pero sí que es importante si es un bajo si es un primer piso un segundo piso el paso de gente que pueda haber o no si tú la gente te llega pues eso por recomendación si te vas a publicitar o no todas esas cosas también son importantes a la hora de elegir el sitio. Incluso el tipo de actividad que hagas porque no es lo mismo dentro de la misma profesión Solo apuntar que muchas veces y desgraciadamente hoy el precio de mercado muchas veces te ayuda a contestar a esa pregunta ¿no? Entonces yo personalmente tal como está hoy día la situación buscaría un sitio relativamente alejado con una buena comunicación con fácil aparcamiento aunque sea mediante un parking y hay olas gratis o reducción no hay formas de atraer al cliente a mi casa bueno beneficiándole la primera hora de parking gratis con convenios y hay soluciones antes que pagar un sobrecoste del que luego me pueda arrepentir y sobre todo al principio durante los primeros años que cuesta bueno yo le doy más o menos un plazo de un par de años para empezar a mover un negocio ¿vale? Entre un año y dos en función del tipo de segmento y cómo te funcione es la paciencia que uno debe tener antes de tomar una decisión ¿no? Si es que ha apostado y ha hecho una inversión y se ha tirado un poco a la piscina ¿no? Entre uno y dos años entonces valorar un poco los recursos económicos que tengo el colchón ese que tengo para ver cuánto me puede durar puede ser una pregunta importante en función del tipo de local que tenga que pagar y sobre todo ahora que bueno lo que decíamos la clínica de fisioterapia el uso es un centro pequeño y no hace falta más porque centros con cuatro cinco seis fisioterapeutas ya no es el modelo actual que hay el modelo actual es un centro relativamente pequeño con posibilidad sí tener dos espacios tres espacios tratamiento más individualizado y con posibilidad de hacer bueno si se puede hacer algún grupo se puede hacer algún grupo en función del espacio que tengas tratamientos individuales luego domicilios o actividades que sobrepasen un poco la barrera del centro pero eso es lo que hoy día se tiene que permitir y sobre todo ahora tiene mucha importancia lo que estaba diciendo ella la gestión yo no lo había oído nunca y reconozco que hace como unos cuatro meses en un foro en Castellón o en un congreso me encontré a un fisioterapeuta además de los de la vieja hornada tengo que decir gente que bueno que valoró un poco las condiciones a una edad y bueno lo que hizo ella hizo o retrocedió un poco en el modelo que tenía de negocio desgraciadamente tuvo que despedir a dos tres o cuatro fisioterapeutas que tenía y decidió quedarse él solo él solo con una hija que también estaba ya era fisioterapeuta os digo quién es es que me he acordado es que me he acordado ahora es que me he acordado ahora bueno luego lo diré cuando apague la cámara ¿eh? buscar en Google fisioterapeuta Castellón que trabaja con su hija fisioterapeuta Castellón que trabaja con su hija y tiene un hijo actor entonces el hombre estaba muy contento estaba muy contento porque había descubierto pues esta opción y además estaba contentísimo porque en ese modelo en el que solo estaba él cuando está tratando todo el mundo entiende lo que es que suena un teléfono y que haya o haya que abrir una puerta yo lo he vivido también y supone mucho estrés muchísimo estrés y no vale la pena tal día con los medios que tenemos y esta persona me comentaba eso decía que era bueno relativamente económico que te quitaba muchísimo trabajo que te quitaba muchísimos líos y sobre todo que estaba muy a gusto y que lo gestionaban fenomenal no sé qué empresa era no te lo puedo decir pero estaba muy muy contento la verdad es que a mí me resultó una idea bastante original porque precisamente el modelo de negocio en el segmento de fisioterapia va dirigido a esa situación y da respuesta y además con muy buena calidad yo lo único que te aportaría a la pregunta que has dicho es que no tienes por qué tampoco tener un lugar físico para trabajar cuando teniendo tu título Diana ha dicho antes que tienes tus manos también puedes perfectamente trabajar de un modo deslocalizado e incluso utilizando instalaciones infrautilizadas tanto públicas como privadas que de eso también hay muchas posibilidades porque al final cuando hablamos de dónde te metes y de la manera que lo has enfocado tú es luego cuánto le voy a cobrar a la persona para poder rentabilizar y la rentabilización también puede llegar a venir de la disminución de costes incluso hasta la extenuación y eso significa no tener ni siquiera lugar físico ¿vale? porque sin un lugar físico un fisioterapeuta teniendo cuatro clientes al día podría llegar a vivir con un sueldo por encima de los dos mil euros brutos y quedándose con los mil novecientos mil ochocientos sin problema después de pagar impuestos y cosas ponle mil quinientos y es una buena remuneración problema que tienes que buscarte la vida todos los días y mucho más que teniendo un lugar físico ¿cómo lo puedes hacer? redes sociales comunicación tal incluso hasta eligiendo bien los colores que te representan que también es importante o sea que no eso no es el único factor el donde me donde me meto bueno eso es lo que yo puedo aportar desde mi paranoia que siempre tengo yo sí que a medio plazo os aconsejaría sin jugármela todas las cartas pues apostar también por un centro físico y una sede física pero sin perder vista las posibilidades que yo tengo fuera es por donde se aconseja empezar y en función de la situación pues cuando la situación me lo permita si puedo establecerme de forma física en una sede hacerlo y seguir también con las dos cosas me llamó mucho la atención también porque no lo había oído nunca me pareció una idea también muy original y muy poco explotada hace poco me encontré con una paciente que venía a la clínica y me decía que ella estaba haciendo pilates en un colegio en la asociación del AMPA y no pues el fisioterapia es de Alicante y yo y sube a San Vicente a hacer pilates en tu colegio sí porque tiene a 10 o 12 madres y nos viene muy bien porque además es a las 3 de la tarde que a todos nos viene bien y tal pues bueno era un ex alumno con nombre y apellidos que me acuerdo perfectamente de él porque terminó hace poquito y es tan fácil y tan difícil como presentarse en cualquier colegio hablar con la directora y proponerle una actividad extracolar autofinanciable que al colegio no le cueste nada incluso si le puede dejar lo lógicamente más fácil te lo van a ofrecer relativamente barato un grupo de población abundante en el que es relativamente fácil tener a 10 o 12 personas de forma fácil y fijaros si hay colegios y si hay asociaciones de padres y madres en Alicante y en San Vicente en cualquier rama de la salud pues no se entran obviamente es que como aquí parece que está mucho fisioterapia pero porque es culpa a mí en el fondo porque he podido captaros más a vosotros por ahora que son los que más casos me hacéis el año que viene espero captar a más gente de otras profesiones pero aunque solo sea con información también se puede ganar dinero trabajando en ese sentido desde cualquier titulación y en los colegios igual o imaginándote o innovando en cualquier sentido Marina ¿tenías una? Sí yo quería preguntar a todos o si es innovadores antes de empezar un negocio tú tienes una idea de cómo va a ir pero luego te encuentras una asociación distinta y dices madre mía yo querría haber sabido esto antes ¿qué es lo que querrías haber sabido antes de empezar? No sé Están motivados Sí, están muy motivados Pues mira me hubiera gustado saber cómo negociar con proveedores me hubiera gustado saber cómo negociar con el banco me hubiera gustado saber cómo negociar con los empleados me hubiera gustado tener más mano izquierda a lo mejor gestionar con mi casero el precio del alquiler todas esas cosas yo desconocía por completo todo ese mundo y no tenía ni idea de cómo hacerlo y bueno yo personalmente he aprendido a base de golpes ¿sabes? y de ir haciéndolo poco a poco pero es verdad que ya no me pasa o sea cuando te pasa una vez no te pasan dos y luego pues la vida te hace que hagas otras cosas y eso te sirve ese negocio te sirve para cualquier otro negocio ¿vale? o sea yo por ejemplo soy asesora literaria soy la asesora de mi madre mi madre es escritora pues yo le llevo todas las publicaciones no es diferente de llevar una clínica de fisioterapia ¿sabes? entonces eso te enseña pero yo personalmente hay muchas cosas que me hubiera gustado saber antes pero no pude claro temas negociación tal cosa que no se dan sobre todo damos demasiadas cosas técnicas la fisioterapia sí sabes que esa parte te la esperas pero toda la parte empresarial a nosotros en la carrera no nos den a los que 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 no nos den a los la verdad es que son muchas cosas las que te encuentras cuando pones en marcha una empresa de innovación yo antes os he nombrado una que fue cuando llegas realmente lo pones en marcha y te encuentras con el mercado pues algo que lo puedes tener previsto por ejemplo la aceptación pero nunca sabes el grado en el cual tienes que vencer o luchar en nuestro caso fue un concepto como se había comunicado y lo que os decías antes como alguien que tiene ya una idea preconcebida de lo que tú haces le haces cambiar de idea eso es muy difícil aparte es la comunicación otro de los choques grandes que yo creo que cuando siempre has trabajado por otra empresa o has trabajado en otros sitios nunca te has chocado con la administración entonces la administración es un mundo aparte sobre todo porque cuando empiezas porque todo es muy cuando vas a un notario dicen no pero que lo lleve el gestor no pero que lo lleve el otro y son 700 800 entonces los 10.000 euros de este premio os los podéis gastar el primer día solamente entre notarios abogados y gestores entonces dices no porque ese dinero me lo tengo que guardar para hacer invertirlo en algo que me revierta a mí o sea en mi negocio entonces dices no, no, venga lo voy a hacer yo o sea me voy a enterar de cómo se hace esto no tiene que ser tan difícil ¿no? es llevarlo a un sitio físico que es un registro mercantil entonces lo que pasa que te chocas o sea porque es un mundo y dices esto una asignatura de estas en cualquiera en todas las carreras debería ser obligatoria los másteres se ven para eso pero eso realmente la falta en particular de porque siempre lo habíamos delegado o sea yo nunca había tenido ese contacto directo al final te hagas a decir que hay equipos que lo realizan entonces tú ese contacto directo lo desconoces entonces bueno un poquito de conocimiento ahí lo echas en falta lo echas en falta se aprende se aprende muy rápido sí coincido también en los términos legales y las negociaciones con ese tipo de en ese tipo de aspectos el distanciar un poco más del paciente quizá como fisioterapeuta y más teniendo en cuenta que no es tu actividad principal como quizá en nuestro caso estamos demasiado cerca del paciente en algunos casos en algunos casos ¿vale? y en lidiar un poco con separar esa barrera y el no perder de vista que para bien o para mal algo que en nuestro caso pues creo que es un defecto es un negocio es un negocio de salud pero es un negocio entonces quizá eso es muy difícil el entender que la necesidad que tú tienes de hacer mejorar a ese paciente muchas veces va en contra de la gestión de tus recursos de tu tiempo de tu infraestructura y de tu vida de tu vida laboral quiero decir ¿vale? y eso es difícil porque cuando uno es dueño o coordinador cuando uno en su caso trata y gestiona y tiene que sacar un rendimiento a ese paciente o a ese usuario a veces es difícil establecer una división y cuando empiezas a saltarte criterios de tipo económico y a no tener un valor definido estás perdiendo un horizonte y eso a veces es difícil mantenerlo eso quizá en mi caso es una de las mayores dificultades que tenemos nosotros San Vicente es un pueblo es un pueblo grande pero es un pueblo la gente ¿tú vives ahí? la gente te busca la gente te busca la gente va a hacerte una consulta va a preguntarte y hay veces que se te juntan un ejemplo se te juntan cinco consultas no es que pasaba por aquí y venía a preguntarte una cosa pero es que en mis 15 minutos contigo porque vienes solo a preguntarme una cosa y no me entraten si es que solo es una cosita pero 15 más 15 más 15 más 15 yo he perdido una hora y media de mi tiempo y eso a mí nadie me lo va a pagar eso es difícil es difícil que sí que al principio tienes que abrirte a todo no vas a decir nada que no pero pero es complicado y eso en nuestro caso es algo con lo que es difícil lidiar y seguimos no es que yo estaba pensando cuando yo salí de la carrera que empiezas a trabajar en tu casa totalmente en plan como es no valoras tanto tu tiempo cuando acabas de empezar porque total como acabo de terminar venga pues voy a curarle 15 porque 20 me parece excesivo o es un ejemplo o 25 o 30 y total si hace cuatro meses no tenía nada ahora que me den 30 euros por hacer una hora de tratamiento me parece una barbaridad pero eso no se lo voy a decir a nadie pero como me parece una barbaridad resulta que si no lo trato y no saco el rendimiento que yo espero le voy a dar dos sesiones más pero se lo voy a dejar más barato entonces estás perdiendo ya valores y eso es difícil porque al principio ya no se acostumbraba a una cosa y luego luego cuesta me ha recordado que yo cuando me paso en los que aquí no me ha pasado a mí me ha llegado a venir gente a las 8 de la mañana un sábado o un domingo porque como es un barrio te conoces siempre te montas lo primero con la gente en casa de tu padre te pones una camilla o en la tuya propia y a mí me ha llegado a pasar eso de pensar que es tu madre y salir pues como sales de tu casa y tengo una persona y dice ¿estás durmiendo todavía? chico es que mi hija que tiene pero por Dios que es domingo pues esto que es o sea que eso te puede llegar a ocurrir yo lo que hubiera antes de emprender que no hace demasiado que he emprendido realmente ya de verdad a decir que no pero como no soy capaz muchas veces que no me pasa como a ti que lo tienes tan claro he decidido he decidido apagar la alarma y que me da igual así como disfruto en el camino ya me da igual directamente no tengo nada claro no tengo nada claro y de eso va muy en mi contra el hecho de tener otra ocupación laboral ¿vale? y es algo muy 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 difícil difícil bueno pues yo resumiría los temas de gestión realmente que son de mis carreras muy técnicas no sé si pasa también en las técnicas de Higüela y todo eso que se da una formación en la universidad muy técnica y luego se olvidan temas de autoempleo tal no sé qué y más en la coyuntura actual en la que realmente no sales con las posibilidades de trabajar tan fácil como cuando salimos nosotros había más posibilidades era muy fácil era bastante fácil o sea de hecho casi todos los compañeros nuestros son funcionarios en la mitad por lo menos yo cuando empecé a Bélgica ya tenía trabajo aquí por eso te digo que la mayoría son así pero los raros estamos por aquí dando vueltas la verdad yo recuerdo yo recuerdo profesores míos de la universidad en el 93 al 96 estudié yo que te decían no pues esto son la media para entrar en un hospital son un par de años haciendo posiciones joder y es que era verdad claro luego llegó pues es el 93 al 96 llegó el 2000 y poco y la primera de las crisis está después de la del 85 y ya no hay funcionarios no hay trabajo de funcionarios entonces y hay muchas más dificultades para encontrar trabajo por cuenta ajena con lo cual os curráis esos temas vosotros mismos que hay un montón de posibilidades gratuitas porque nada más que con lo que se organiza en la NAO en el centro de emprendedores Alicante CEIDE Elche en la universidad de Alicante o sea todo alrededor tenéis un montón de posibilidades de formaros en eso gratis ¿vale? porque hay un montón de alternativas el problema es como esto que yo os agradezco mucho que haya venido y voy a poner fin ya a la mesa si os parece os agradezco mucho que hayáis venido pero si os dais cuenta ese es el problema de los temas de emprendedores autoempleo estamos demasiado acostumbrados a que nos lo den todo hecho quizá o no me equivoco y la participación a veces es pequeña pero en el fondo el mundo es de quien se interesa por caminar realmente lo estabais diciendo casi y si os interesáis por caminar vosotros haréis que los demás tengan envidia de cómo camináis y seguramente a lo mejor caminan vuestro camino en vez del suyo siquiera pero por lo menos ya caminan vale y nada pues agradecer a José Vicente a Esther a Diana a toda la NAO exacto pero bueno a ver todos los que hayáis organizado todo esto que son muchos soy muy malo dándole las gracias o sea que yo digo gracias en general thanks to everybody y nada haremos muchos más se van a hacer muchas más actividades para el curso que viene yo quiero quiero empezar a meterme en todo lo digo para que lo vayáis diciendo creo que la NAO se puede llegar a meter en todos los congresos de estudiantes mínimo una pequeña parte para que se vayan viendo cosas que se vea lo que se hace y algo interesante para la titulación que organice ese congreso o sea que esto va a ser un no parar espero y os espero que me acompañéis en el camino nos acompañéis y disfrutemos todos vale el día 20 solo ah vale también el día 20 él también va a estar presente y bueno todos los años sobre finales del curso se hace una jornada de por parte del observatorio ocupacional la titulación de fisioterapia en este caso igual que el resto de titulaciones de perspectivas y salidas profesionales entonces habrá un par de mesas redondas en las que básicamente se van a llamar a antiguos alumnos que ya han terminado hace unos años para que cuenten en primera persona la situación por la que vosotros vais a pasar dentro de uno dos o tres años es bastante interesante porque es gente que os puede sonar la cara o que incluso el año pasado estaba con vosotros en la cafetería o en los pasillos del aulario y os cuentan un poco qué han tenido que hacer ellos y cómo les va intentamos traer siempre a gente de diferente perfil que se ha movido por diferentes caminos para que tengáis un contexto mucho más rico y en este caso Paco Millán también va a estar presente en una exposición de 15 minutos para avisar a todo mundo de las posibilidades que ofrece la universidad en cuanto a innovación y en cuanto a iniciativas laborales y eso es el día 20 creo recordar 20 de junio de 9 a 14 horas en el salón de actos de aquí de este mismo edificio que además no sé si lo inauguramos nosotros porque aún no han hecho nada en ese salón sí, es verdad se abrirá segundo, tercero y cuarto según pero es por la mañana es por la mañana se abre a segundo, tercero y cuarto y en cuanto esté el programa ya perfilado se os mandará información Muchísimas gracias Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.